Estamos de regreso, logramos finalmente que, bueno, se diera un tiempo más que nada, el director del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, Juan Alcocer Flores, que bueno, pues viene saliendo de un ciclo de chamba importante, siempre el Cervantino, imagino que los pone un poco, con mucho estrés, ¿no Juan? Es más intenso el Cervantino, estos días se carga mucho el trabajo, desde luego, y pues ya afortunadamente todo sale bien, afortunadamente se tiene un equipo de trabajo ya experto en la materia, se trabaja todo el año, pero ya cada quien sabe lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, y afortunadamente cada año tras año, gracias a Dios y todo el mundo sale bien. Bueno, tú ya eres un veterano del tema, ya no te sorprende nada, pero este año se han instrumentado cambios en el Cervantino, se han procurado darle un sesgo social, hay algún tipo de eventos donde se pretende otro tipo de vinculación entre este evento de 42 años ya y la comunidad de Guanajuato, y no me refiero a la comunidad artística, la gente de Guanajuato, ¿no? Así es, y seguimos por otra parte arrastrando algunos vicios ya crónicos, pero sí se ha enfatizado mucho... Pero pláticame del Cervant, ¿cómo lo llamaron? Del Proyecto Ruelas, que tiene que ver con puestas en escena, en diferentes municipios, con actores y actrices, bueno, nobeles. Oye, no profesionales. Sí, son gente de la comunidad, que a través del teatro, pues es una forma de buscar... Pero dirigidos por profesionales. Por profesionales, particularmente gente de Guanajuato. Esa es una de las partes, y desde luego la otra, una colaboración que hubo entre centros de las artes, que es también una nueva vertiente. Por una parte se hizo una colección que se llamó Urbanografías, que es llevar el grabado y el arte urbano. Una mezcla de grafiteros y grabadores, con una colección de grabado muy, muy interesante, que está expuesto en la carrera del Centro de las Artes de Guanajuato. Y también, pues, la graffiti en la Plaza de Toros, o ex-Plaza de Toros, en Guanajuato también llamó mucho la atención. Nuevo León, no hay... Nuevo León, en la calle General. Pero para ir en partes, por partes, el proyecto Ruelas, ¿cómo lo valoras? ¿Cuántos proyectos se realizaron? ¿Cómo despegaron? ¿Qué dice la gente de las comunidades? Bueno, está muy satisfecha. Sobre todo porque se hace en comunidades que evidentemente tienen conflictos de carácter social. Tal es el caso, por ejemplo, en Baltiarrilla, en Salamanca, es una comunidad que tiene índices de violencia altos. Pandillerismo. Y esta es una incursión. ¿Hay que montar? Referente, particularmente, obra de Cervantes, Entre Meses, en lo que se va buscando Shakespeare. Evidentemente, no es un texto sencillo, pero lo sacaron muy bien, con mucha gallardía, y se presentaron en Guanajuato también. Esto tiene ya un sesgo, pues, más social. Pero ¿no te compromete a mantener el programa, no nada más por el Cervantino, sino a hacer otro tipo de experimentos de esta naturaleza a lo largo del año? Sí, naturalmente. Bueno, para nosotros no es novedad, ¿eh? Es novedad en el Cervantino. Pero, por ejemplo, cuando yo escucho decir que alguna gente es la primera vez que va al teatro, bueno, pues, posiblemente. Por eso tenemos 680 espectáculos en los 46 municipios durante todo el año. El arte urbano, por ejemplo, es algo también presente durante todo el año. La formación musical es un acto presente durante todo el año. Más bien es novedad en el Cervantino. Porque para nosotros, de ninguna manera, no resulta una novedad. Pero yo sí veo algo diferente en el hecho de que gente que no tiene una vocación propiamente artística, digo, un grafitero, un joven que estudia banda de viento, tiene una vocación artística, ¿no? Pero las amas de casa que vimos aquí en León, que fueron y las convocaron y asistieron, como que sí hay otro tipo de acercamiento al arte. Bueno, en el caso, por ejemplo, del teatro, simplemente se le da más difusión, porque en todo caso sería desconocer el muy valioso trabajo que hacen los directores de casas de la cultura y las 46 casas de la cultura del municipio que tienen grupos de teatro, que tienen grupos de ballet, pues, para la población abierta. Esto es un fenómeno que se viene dando siempre. Es novedad, insisto, en el Festival Cervantino, pero no es novedad en Guanajuato. ¿Qué dijo Volpi de esto? Me llamó mucho la atención del discurso del maestro Volpi, particularmente en la inauguración, donde inició relatando una experiencia de antropología social, donde los antropólogos llegan a la conclusión de que los salvajes eran ellos y no la población que estaban estudiando, y enfatizó, seguimos siendo salvajes. Esto por citar, desde luego, el caso de Ayotzinapa, y no solamente parecer como si no pasara nada, sino dirigirse de manera directa al caso, como lo hicieron muchos artistas durante las presentaciones de música, de teatro, hicieron referencia y protestaron por el caso de Ayotzinapa. Y desde luego, pues es un caso muy lamentable que nos preocupó finalmente a todos, y que hubiera sido muy ingenuo también el pensar que no iba a llegar a Ayotzinapa a una escaparata internacional como es el Festival Internacional Cervantino. Desde luego, se tenía pues previsto, era lógico, era natural, un escenario de esa naturaleza para una protesta como Ayotzinapa. No, y yo creo que fue con mucha altura el tema. Claro, por supuesto. Y sensibilidad también. Y tiene consternado a todo el mundo. Claro, y sensibilidad de parte, pues, de los artistas y de todo el mundo, evidentemente. Ahora, pasó al Cervantino. Bueno, ya eso lo vamos a dejar atrás. ¿Qué sigue para el Instituto de Estatal de la Cultura? Tú mismo dijiste hace un momento, todavía conserva algunos vicios que parece que ya no se los quitaste después de ocho años. ¿Qué hacer con el resto de la promoción cultural? ¿Cómo estás viendo? Pues entras al tercer año de esta nueva administración de la que formas parte. Tú eres un repetidor, tú ya eres el veterano del equipo ahí junto con algunos otros funcionarios. Entonces, ¿cómo enfocar ante escasez de presupuestos y ante, bueno, pues, una sociedad que demanda por los mismos elementos que tú mencionas? Porque el arte contribuye a equilibrar cuestiones como la conflictividad social. ¿Qué estás pensando para el Instituto de la Cultura en los próximos años? Bueno, muchas de las veces hemos salido de la escasez de presupuesto haciendo vinculaciones, haciendo política, más política y mucha política. Por ejemplo, ahora para el próximo 13 de noviembre inauguramos una cantidad importante, más de 60 exposiciones en 14 municipios y 49 sedes con la cartelera estatal de museos. Esto es gracias a una vinculación y a la aportación de buena voluntad de museos y galerías. Hemos hecho, de hecho, más no de derecho, una asociación y una vinculación en museos y galerías del Estado. En esta particular ocasión, me permito distinguir entre lo que es el circuito Pósitos, que ya tiene unos años y que ya se está, de alguna manera, afianzando, que pretende una ruta turístico-cultural en la ciudad de Guanajuato, una alternativa más que no sea solamente las momias, sino que la calle Pósitos tiene museos y galerías para pasar varios días visitándolo. En esta ocasión vamos a darle énfasis para hacerle un homenaje al maestro Gorky, evidentemente por toda su trayectoria. Y se le va, de hecho, a nombrar a una de las salas, una de las principales del Museo del Pueblo, que está en esquina con el callejón del estudiante. Y le vamos a poner su nombre, el nombre del maestro Gorky, que, por cierto, pues ha estado ciertamente delicado de salud. Venimos ahorita de su casa, de platicar con la familia, va a hacer una exposición retrospectiva de su obra, que, bueno, pues es una obra que podemos como prácticamente estudiar la historia de la cerámica en Guanajuato a través de la obra del maestro Gorky. Desde las piezas que fueron cocidas a leña, desde la expulsión después del plomo de la propia cerámica, y la evolución también que han tenido las mismas piezas, hasta llegar a su hijo Gogol, que ya es otro tipo de cerámica contemporánea, moderna, etcétera, etcétera. Pero el maestro Gorky, pues es un símbolo, es un ícono de la cerámica. Y dedicamos a él particularmente este circuito opósitos. El 13 de noviembre se arma la batucada y participa, pues, muchísima gente. La exposición retrospectiva está solo en el Museo del Pueblo y en los otros museos hay exposiciones alusivas. Exacto. No, alusivas a Gorky, no. Cada museo tiene diferentes exposiciones. El Museo Casa Diego Rivera, por ejemplo, vienen tres hiperrealistas de la ciudad de Monterrey. En la Alhóndiga ya está, obra de Capelo, está montada hace hace tiempo. Desde Cervantino, ¿no? Desde Cervantino, sí. Que es escultura. Es cultura, escultura exactamente. Pero, por ejemplo, el día 13 de noviembre vamos a salir de la Alhóndiga, el contingente, hasta llegar a la escalonata de la universidad, donde se hace ya después el protocolo y el brindis. Esto de alguna manera, pues, habla, digo, si te dijera lo que se gasta en 46 exposiciones, en tantos sedes, no, más de 60 exposiciones, en 49 sedes, son 69 exposiciones, 49 sedes, en 15 municipios. Y prácticamente lo hacemos, pues, con un presupuesto mucho, muy reducido. Con colaboración de los artistas. Con colaboraciones. Estás en León, en Irapuat, en Celaya, imagino, ¿dónde más? Sí, todo el estado, Salvatierra, Cámbaro. De esta manera, la gente, cuando llega al museo, a la galería, toma el catálogo y se entera de lo que sucede en todo el estado. Y puede trazar una ruta de paseo. Lo hacemos tres veces al año, antes de la temporada de vacaciones de primavera, de Semana Santa, antes de las vacaciones de verano y antes de las vacaciones de diciembre. Y se quedan las exposiciones hasta el mes de enero. Esta es la próxima inauguración que tenemos fuerte. Amén, desde luego, de continuar con el proceso de las becas de creación de creadores populares. ¿Y había un poco ahí el ron-ron de que hay disminuciones o...? No, 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 no. ¿Se mantiene? El día 7 de noviembre nos reuniremos con Conaculta para ver las bases de la convocatoria y en el propio mes de noviembre sale la convocatoria. Yo deseo subrayar que esto es un esfuerzo, particularmente del gobierno federal, al otorgar este presupuesto. ¿No entra presupuesto? El presupuesto no es del Estado. Apenas se encuentra en ciernes en consulta, una iniciativa de ley en el Congreso local para crear un fondo para becas. Pero apenas el foro de discusión, el foro de análisis, será en el mes de noviembre. ¿Cuánto es la bolsa de este fondo federal que le toca a Guanajuato? No sabemos. Depende de los que apliquen y compiten con artistas de todo el país. No. En el fondo de estas becas es... Cada Estado tiene un fondo que se dispone, pero evidentemente tiene mucho que ver con la selección de los trabajos que el propio Conaculta hace a través de jurados también especializados en la materia. ¿Ustedes no intervenieron? No intervenimos de ninguna manera. ¿Qué expresiones artísticas? Todo, arte contemporáneo, teatro. Los muchachos pueden, los jóvenes pueden presentar cualquier tipo de proyecto a consideración y se decide por jurados expertos. ¿Cuándo está la convocatoria lista para estar pendientes? A finales de noviembre. A finales de noviembre se encuentra. Y bueno, desde luego también... ¿Y si los diputados de Guanajuato le entran a un fondo estatal sería diferente o podría engrosar el mismo fondo? Podríamos tomar ese formato porque lo que se propone en la ley es una especie de fideicomiso. Entonces, el fideicomiso dispone el dinero, recibe los proyectos. Desde luego, siempre he sido muy respetuoso en no meter mi opinión o mi criterio en cuestiones de esta naturaleza. Yo prefiero que lo hagan los expertos en cada materia y no enterarme más que simplemente de los resultados. No me gusta inmiscuirme en asuntos que deben de ser transparentes y equitativos. Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer tampoco. ¿Escritores también entran? Desde luego que sí. Oye, el gobernador Miguel Márquez ha venido manejando desde hace tiempo el eslogan de Guanajuato Destino Cultural de México. ¿Eso ameritaría, pues, incrementar el presupuesto para el Instituto Estatal de la Cultura? ¿Se ha platicado? Pues sí, sí, esa es una estupenda idea. Supongo que con esta iniciativa de ley donde establece un fondo, yo espero que los señores diputados y diputadas prevean el impacto presupuestal para el próximo año de esta iniciativa de ley. Porque de otra manera, pues, tendríamos que operarla hasta el 2016. Y esto ya urge, urge. Que solamente se vea el aspecto turístico y no el aspecto formativo de la cultura. Yo creo que son muy complementarios, ¿no? Yo creo que cultura hace el producto y turismo debe de venderlo. Yo no creo que turismo deba producir cuestiones de carácter cultural porque no es su vocación. Quien debe de producirlo somos nosotros y ellos se quedan cargados de vender el producto. Llámense zonas arqueológicas, llámense monumentos, llámense rutas culturales, la vocación nuestra es producirlas y ellos de alguna manera venderlas. Esa sería la idea. Estamos trabajando también, perdón, en la cuestión de la formación de orquestas sinfónicas, las ocho orquestas sinfónicas. que Miguel Márquez habló mucho de él en su campaña. Es una de las encomiendas que nos dio. Estamos trabajando durante este año que se nos dio el dinero para los recursos, para los instrumentos musicales. Pero claro, los tiempos de gobierno son muy prolongados, terminan las licitaciones a fin de año, después viene toda la cuestión de ponerle el número de serie, toda la cuestión administrativa de cada uno de los instrumentos. Pero ya tenemos alguna orquesta tocando. No, todavía no. Hasta el mes de marzo se distribuyen los instrumentos entre los estudiantes. Por lo pronto, se llevan a cabo la compra de instrumentos y la formación de los directores e instructores. Ellos sí se presentan en el mes de diciembre en el Teatro Juárez. ¿Perdón? ¿Prospectos, niños, jóvenes? La audición para ellos no. Apenas estamos en los directores e instructores. Todo proceso educativo y formativo pues comienza desde formar primero a los maestros para que ellos a su vez luego formen a los niños. Maestros que desde luego son músicos profesionales. no los vamos a formar como músicos sino más bien el adiestramiento en el método suficiente para después aplicarlo. Nos pidieron ocho orquestas vamos a dar diez con el mismo presupuesto. ¿Cómo? De las ocho orquestas que nos dan regionalmente. Sí, son ocho orquestas regionales de las que seleccionaremos en este caso las mejores niñas que existan en el programa para formar una orquesta solamente de mujeres de todo el estado de niñas. Formarían parte de su orquesta y de la orquesta de niñas. Y asimismo formaríamos la décima que es la selección de los mejores niños y niñas en el estado para formar la orquesta sinfónica infantil y juvenil del estado de Guanajuato. Así es. Los municipios donde se ubicarán estas orquestas una de las artísticas unificada para todo el proyecto no están con un director artístico el director artístico es el maestro Felipe Carvajal y desde luego la rectoría académica toda la cuestión académica le pertenece al Centro Nacional de las Artes a través de la Escuela Superior de Música. Al igual que con las bandas la excelencia musical es uno de los requisitos pero tampoco perdemos de vista que es una obra de carácter social igual que me decías del proyecto Ruelas aquí también va dirigido a niños y niñas que a lo mejor nunca han tenido contacto con un instrumento por eso decía que el experimento del FIC es novedad en el FIC pero no en el Estado Juan finalmente en la Editorial Arlanda la incursión en los libros electrónicos ¿cómo va? Muy bien ya estamos avanzando bastante hemos hecho contacto con Amazon Amazon está encargándose de vender los productos poco a poco hemos ido entrando a ese mercado tan competido y tan difícil actualmente tenemos ya 12 libros electrónicos algunos de los cuales se pueden bajar de manera gratuita basta simplemente entrar al portal ahí están los títulos algunos de ellos tienen costo muy barato ¿el de la rana o el del instituto? el de la rana tiene la liga directamente a la Amazon donde están los que se venden y ahí mismo en la rana pueden encontrar los libros que se descargan de manera gratuita recuérdanos el portal de la rana es www.larana.com no Editorial La Rana Editorial La Rana Editorial La Rana y desde luego el costo de algunos libros son muy económicos 30 pesos más que papel por supuesto sí por supuesto y es para las nuevas generaciones que leen en pantalla las habituales de zona franca sé que no está un poco en el radar pero ¿por qué no apoyar más la Feria Nacional del Libro en León y tratar de perseguir su crecimiento junto con el municipio que es el principal ¿qué planes hay ahí? le hemos presentado al director del ICL algunas propuestas para mejorarla porque efectivamente a mi juicio vamos no es de nuestra jurisdicción ahí estamos simplemente como invitados coadyuvamos a la organización a lo que se nos solicita pero sí hemos expresado algunos puntos de vista por ejemplo esta Feria del Libro debe de tener un perfil mucho más claro en nuestro juicio en la vida cualquier vocación cualquier trabajo debe de tener un perfil mucho más claro una cuestión muy importante que es posicionarse y permanecer pero le hace falta crecer para crecer se requiere un perfil una Feria del Libro es así ¿qué te parece si invitamos al director del ICL a hablar de este tema próximamente ahorita que todavía hay tiempo por lo pronto debería a mi juicio dedicarse la Feria del Libro a un libro de carácter infantil que fue así como nació no nada más del libro en general sino particularmente infantil hay que revisar las fechas en que se hace también en mayo es un mes muy difícil tenemos actos sociales como el Día de la Madre el Día del Maestro el 1 de mayo el 5 de mayo y hace demasiado calor la gente está muy gastada en esa época todo se puede revisar tienes razón entonces pues es cuestión de volverlo a retomar sería nuestro deseo mejor de poder levantar mientras tanto Fondo Guanajuato va campeando y campeando muy muy bien en la próxima Feria del Libro de Guadalajara van 60 invitados van 15 editoriales de Guanajuato y se está participando obviamente también en la Feria de Minería en la Feria de Monterrey en la Monterrey Nuevo León así como en otras ferias vamos juntos vamos que antes solamente iba Editorial Arrana hoy va Fondo Guanajuato que somos uno solo uno solo que está buscando pues abrir cada vez mayor las puertas es una oportunidad para los editores independientes el poder estar en un estado así y evidentemente la conexión o la vinculación con las grandes cadenas que existen del libro Juan muchísimas gracias por esta plática hay que procurar invitarte más y tú vas a hacerte un tiempito para venir porque el tema cultural no hay que abandonarlo en un estado que es el destino cultural de México pero hay que trabajar también allá muchísimo precisamente lo que apuntabas muchas veces la falta de un presupuesto más grande nos obliga a tener que establecer vínculos y hacer muchísima política hacer muchas vinculaciones con diferentes instituciones para lograr cosas lo que sí es seguro es que donde no hay abundancia no hay desperdicio un vínculo con zona franca muchas gracias siempre dedicándole tiempo a la cultura es Juan Alcocer Flores director del instituto de la cultura del estado de Guanajuato del estudio cultural del estado de Guanajuato yo regreso todavía tenemos entrevistas de la cultura